Impacto generó entre sus familiares la muerte de Marjorie Burgos Cruces, quien por causas que se indagan falleció tras un disparo accidental cuando estaba de paso junto a su marido por la ciudad de San Martín de los Andes en Argentina. La joven de 23 años nació en Talcahuano y se crió en el Cerro La Gloria, contó Claudio Burgos, hermano de la menor a la estrella de Concepción. Gracias por ver el video.